El día de hoy Solía soñar con la laguna Con nuestra casa al lado del viejo roble Con él Juré no regresar jamás a este lugar En el que tan feliz fui Y a donde vuelvo ahora una y otra vez Lo más sagrado que jamás pueda construir una madre Está ahora hecho de nizas El tiempo Que no parece curar nada Sino agravar aún más las heridas Me hace perder la razón Escucho su voz Flotando en la niebla Llamándome En cada rincón de este lugar Los remordimientos me torturan el alma Siento el vacío que dejó Siento que no fui la que él merecía Siento Que no fui Una buena madre Siento que no fui ¡Gracias! ¡Gracias! Agüíde!